Muchas gracias compañeros en estudios, a continuación escuchamos palabras de Salvador Narrala. ...que hace Jorge Farag en su condición, porque ya lo están tratando de poner como segundo en el COEP y él le está preguntando al presidente del COEP que se quiere reelegir, si acaso él está dispuesto a combatir las cosas que el pueblo está sufriendo y una de ellas es que Juan Orlando Hernández se quiere reelegir, una vez más, no contento con la violación de la constitución en 2017, quiere volver a seguir robándosela, a seguir violándola. Entonces me parece una oportuna posición de Jorge Alberto Farag para que defina el COEP, en este caso Juan Carlos Sicafi, si van a apoyar que el país siga en picada porque esta reelección de Juan Orlando Hernández nos colocó en el último lugar del mundo. Acabo de venir de una convención mundial donde pude darme cuenta que ya Honduras superó a Haití, ya Haití no es el país más atrasado del mundo, ahora es Honduras y los países africanos que antes pensábamos que estaban debajo de nosotros en niveles de pobreza ya no están tan abajo de nosotros gracias a estas decisiones que ha tomado no solamente Juan Orlando Hernández sino que también sus cómplices del Congreso Nacional. Salvador, tenemos una dipol, tenemos una depuradora de la Policía Nacional, sin embargo los trabajos al parecer no han sido eficientes puesto que todavía se están presentando casos de lavado de activos, tal es el caso del comisionado de la Policía, Leonel Sauceda. Bueno, eso yo lo he venido advirtiendo siempre, eso para mí no es ninguna novedad y no solamente está Sauceda, hay varios otros que están mencionados. ¿Quiénes? Yo no quiero decir nombres porque me puedo meter en líos, pero sí te puedo decir que se anticipó y hay personas que estuvieron y que fueron depuradas como por ejemplo mi compañero en el Partido Salvador de Honduras, Henry Osorto Canales, quien estuvo dentro de la Policía y fue depurado por señalar justamente a personas como los que están en este momento cayendo. Pero hay que tener cuidado de no dejarse ir sin paracaídas porque aparentemente en el caso de Sauceda es una persona que sabe mucho que iba a ser extraditada y que para evitar que fuera extraditada Juan Orlando Hernández decidió ordenarle a esos organismos que tú acabas de mencionar Didapol, Dipol, todos esos que en realidad no han servido más que para encubrir las acciones delictivas de Juan Orlando Hernández, pero en realidad todos esos organismos no han hecho el trabajo que correspondía e incluso han embarrado a la iglesia porque dentro de los organismos depuradores han metido a la iglesia y hoy en día la gente ya no cree en los de las iglesias porque son encubridores, gracias son encubridores de delincuentes, de personas que han cometido daños grandes contra el pueblo hondureño ¿Entonces usted está queriendo decir que la captura de Sauceda es para evitar que se extradite? Aparentemente, no lo puedo asegurar, pero existe la versión de que él conoce demasiada información que podría terminar de involucrar a Juan Orlando Hernández y no solamente a él sino que a otros cabecillas políticos que son parte del negocio de Juan Orlando Hernández hay que recordar y esto no sé si ustedes lo han preguntado las 80 toneladas que están pasando mensualmente por Honduras de cocaína siguen pasando no es que porque capturaron al señor que capturaron allá en Choloma o digo en el paraíso Copán la droga sigue pasando ¿Puede pasar el mismo futuro de Magdalena en este caso al comisionado Sauceda? No creo, sinceramente no creo, yo precisamente por eso de que, yo creo que lo van a proteger creo que es un hombre fiel, es un hombre que se comportó muy fiel, muy leal a Juan Orlando Hernández y no creo que le vaya a pasar eso Ahora, señor, usted ha oficializado de que se retoma, la ATIC retoma el caso del andaverde y del SAR antidrogas porque al parecer hubo manoseo en la investigación ¿Cómo mira usted esta iniciativa de la ATIC que lo está retomando el caso para que no quede en impunidad? Distractores, distractores, porque eso pasó en 2001, lo del andaverde que en paz descanse pasó en 2001 hace 2011, ya pasó hace mucho tiempo yo sinceramente creo que son distractores todos quieren distraer para mostrar que son varios los delincuentes cuando la persona principal que debe salir del poder de Honduras se llama Juan Orlando Hernández él es el jefe de Mauricio Oliva, el jefe de Ricardo Álvarez, el jefe del de la Corte Suprema el jefe del peloncito del Ministerio Público el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de la Policía él los tiene a todos a su servicio mientras él continúe en el poder Honduras continuará en picada totalmente convirtiéndose en el país más pobre del mundo el país más pobre no, en el país más empobrecido del mundo porque hay una cifra que reveló el CNA 7 millones de dólares al día se roban del presupuesto nacional se robaron 7 millones de dólares ayer, se robarán 7 millones de dólares hoy se robarán 7 millones de dólares mañana, todos los días imagínese cuántos hospitales se pueden hacer con el dinero que se están robando con la ampliación del presupuesto ahora del Ministerio Público ¿cree usted que en realidad esto? no, para nada eso de la ampliación, perdón lo de la ampliación del dinero para el Ministerio Público son formas de robar no sirve para nada porque son los mismos ladrones los que lo están administrando estas han sido las palabras compañeros por parte del ingeniero Salvador Nasralla junto a Cristian Herrera, regresamos a los estudios